Pesaron siempre verme abajo, que sorpresa se llevaron, pues ahora ya ando alivianado Mucha tierra que me echaron y aunque termine empolvado, varias bocas he callado Se van a quedar ladrando, el gusto no voy a darlo, entre maladre y perro es una señal de que voy avanzando Yo sigo siendo el mismo y aunque ahora me encuentre arriba, la humildad nunca he perdido Sé que muchos me tiran, que ahora soy presumido, será porque andan ardido Mientras ellos descuidados, criticando a cada rato, se les durmió el gallo y cuando se acordaron les pasé volando Y es que tenía muchos amigos y al mirar que iba pa' arriba, se fueron abriendo solito No pensé que les picara tanto verme progresar, que hasta se hicieron enemigos Si agradecer los favores, sé cuando hay malas intenciones, así es que no se enreden, vean que no soy cualquier cabrón señores Ay, ay, ay señores, y puro de Tamaulipas, y pura Finarte Music Ahora que traigo un peso y me miran bien vestido, al final he comprendido Y es que si la cartera la trae llenas de billetes, sobran mujeres y amigos Pero agradecido me encuentro, con los pocos amigos que tengo Los que ahora se arriman son puros corrientes que buscan provecho Todo lo que tengo solito me lo he ganado, pues nada ha sido regalado También nunca he ocupado humillar a alguien más, pa' andar con otros bien quedando Los que me hicieron un desaire, hoy vienen hasta a saludarme Pero el que traigo power a todos los mando a chingar su madre Y aquí ya me despido, no crean que soy presumido, de mi vida conté tantito Anduve un tiempo abajo de muchos, siendo su gato, más no duró mucho el gustito Nunca he olvidado de donde vengo, la humildad cargó de diabolengo Me he hecho ser respetado y por todos y todos lados amigo yo tengo No crean que soy malo, de que les comento que no soy delgado Es que como estos dos nunca dejaron que quiera uno humillando Y aprovechando lo que no decía, si no se pasaron Y arriba, por lo que no decía, si no se pasaron Me he hecho altarpesoro De que Jesucristo Y nos vemos Gracias por ver el video